Washington negociando con el FMI y también con la reserva de los Estados Unidos, aunque lo haya negado. Estamos atravesando una recesión, dijo el ministro de Hacienda. Vuelve a la Argentina hoy. Un embajador argentino fuera de protocolo. Es la imagen central de hoy. Al que ven ahí, el señor en Bermudas y Chomba es el embajador argentino en México. Se llama Sabor, no es de la diplomacia, lo pusieron ahí. Es un embajador político y recibió a la fragata Libertad que estaba haciendo su circuito por el mundo en Bermudas y en Chomba. Y la diplomacia lo aguchó. Quédense en TN Central porque tenemos mucha información de los cuadernos que va a hablar, uno de los protagonistas de la investigación y mucho más sobre la economía, uno de los máximos empresarios de la UIA. Franco Mercurial. Empieza TN Central. Ya está el fiscal Carlos Stornelli en TN Central. A un mes de los cuadernos de la corrupción, habla en TN Central. Está en los estudios el fiscal Stornelli, la bitácora de la corrupción en TN Central. Y además empresarios, entre el enojo y la comprensión de la situación, habla el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, en TN Central. Enseguida. Me estoy acomodando el micrófono. Sí. Sí, traje libros hoy, ¿eh? Ahora te vamos a preguntar sobre ese libro. Perdón, sí, decime. Yo traje este cara, soy un libro. Sí. Primera reunión de gabinete, del nuevo gabinete. ¿Es nuevo gabinete? Sí, son menos. Nuevo viejo. Hay una chique fuerte en Café, en Medialunas. Sí. Ahora que me... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Triste? Muy triste. Vamos a hablar en broma, pero vamos en serio. No, no, no. Silencio. Silencio. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces... Bueno, no estaba Dujovne, porque está en Washington, que fue una de las víctimas del fin de semana, que salió airoso, pero tuvo... ¿Renunció hasta el domingo a la noche, Dujovne? Entiendo que sí. Entendemos que sí, ¿no? Sí. Sí, pero fue ratificado. Sí, 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 por supuesto, y está ratificado en Washington, pero fue tan encendido el fin de semana que hasta el domingo a la noche, cuando el rumor de Melconian ya había pasado, igual, adentro del gobierno no había pasado. No había pasado, no. El fin de semana en Olivo fue frenético. Sí, ¿y qué pasó con Forí en la reunión? O con, por ejemplo, qué sé yo, si yo soy finocchiaro. Hubo ministros... Y me dicen que Lustov me va a reemplazar. Claro, bueno, y no pasó. Y lo leo en el diario. Claro, y Prat-Gay iba a ser el reemplazante de Forí. ¿No estaba Forí? Estaba fuera. Estaba, sí, en un viaje, no sé si en Europa o no. Y bueno, llegó y seguía siendo el canciller. Y se juntaron los que quedaron, se juntaron. Claro, y sacaron una foto, que si se ve bien la foto, la imagen. Tremenda la foto. Es tremenda. Sí, tremenda la foto. Nuevo... Ay, no están... Ahora nos van a apurar. Pasemos a otro tema. O el humor del presidente, vos que sabés todo de Olivos. No, bueno, vos como... Siempre decimos con todo respeto que al presidente le dicen mucho al calabres, ¿no? Sí, no sé quién le puso así. Bueno, porque su familia es de... Parte de su familia es de calabres. La mía, por ejemplo, los Jeuna, no le importa a nadie, pero son piamonteses. Sí. Los Macri son de calabres. Una parte, sí. Una parte, sí. Es la parte que... Bueno, y muchos asocian su humor con cierto humor que tiene que ver con... Sí, y memoria. Con la memoria histórica de la familia. Y memoria, sí. Para bien y para mal. Viste que el fin de semana, ¿qué hizo? ¿Jugó al Padre o jugó? Sí. Jugó. Al fútbol. Al fútbol jugó. Y vio a Boca. Vio, es verdad, vio a Boca. Eso lo puso muy... Creo que ganó a Boca. Yo mucho no me acuerdo. Pero juraría que ganó. No tengo ni idea. Juraría que goleó. Vale, vamos a preguntar. Juraría que goleó. 3 a 0 ganó, me dice. Ahí está. Perfecto. Sí. Todo eso mejoró el humor. Eso mientras entraban y salían de Olivos ministros, dirigentes del radicalismo. Sí. Me sorprendió lo del radicalismo, Macri, ¿no? Sí, pero en un momento, porque hubo una... No sé si quedó claro en la crónica de fin de semana, pero el domingo el radicalismo copó realmente como nunca antes de la quinta de Oliva. Y pedían cargos. Y pedían cargos y era a todo nada. Y por eso hubo tres cargos que casi se los llevan y después al final de la noche... A ver si adivino. Interior. Lo pillé. Bueno, lo que pasa es que... Bueno, sí. Interior pillé. Defensa. Defensa. Ya tienen Estado de Caraguay. No, Defensa ellos no lo pidieron. Se lo ofrecieron, pero no lo pidieron. Estado de Caraguay y... Sí. Educación. Educación. Y Cancillería. Y Cancillería. Sí. ¿Y qué pasa? Nada. Nada. Y perdieron salud. No, no lo perdieron, pero Rubí Tenk es radical, bajó a Secretario de Estado, cosa que no le gustó para nada. Sí, que todavía no está oficializado, ¿no? En el decreto. Hoy salió a las 5 de la tarde el decreto de los nuevos ministros y no se oficializaron los Secretarios de Estado. No, va a ser mañana, ya averigué. Justo que estabas muy preocupado por eso, lo averigué, va a salir mañana. No, yo, los Secretarios de Estado estaban preocupados. Escúchame. Macri, el humor de Macri. Sí. Los que lo conocen dicen que... ¿Te lo dibujo? Ahí está. Dibújalo. A ver si te dijeron lo mismo que a mí. A ver. Hice un... Altibajos. Altibajos. Termina para arriba. Estás hablando conmigo, sí. Altibajos. Sí. Y que está, por lo menos, se pone... Está como... Algunas situaciones lo pusieron un poco enojado. Y lo enojaron y todavía le dura. Es calabrés. Está, exacto. Los que lo conocen y lo tratan permanentemente, lo han visto desde el fin De las alegrías y de los recientes. Sí. Y que aquella situación del minuto 42 del discurso no va a ser... No va a quedar... Es el primer discurso del solo. El del minuto 42. Ya lo hablaremos otro día. Sí. Cuando empezó a subir el dólar. Todo toca puto. ¿Te acuerdas que...? Nadie lo defendió. Sí. El ministro, el titular del Banco Central. Sí, titular del Banco Central. Tuvo una situación muy incómoda en un restaurante la semana pasada. Sí. Alguien que no está acostumbrada con su mujer y una persona... No viene de la política y lo increparon. Olivetti se llama el restaurante. Sí. Lo increparon feo y lo afectó mucho. Muchísimo. Sí. Los que lo... No, digamos, no es que por eso no fue a Washington, ¿no? No, no, no. Esto le generó, si se quiere, una bisagra en su ánimo, que no significa que... No tiene que ver la corrida del dólar con esto. No, no, no. Pero bueno, estaba comiendo en un restaurante y se le acercó el dueño y le dijo de todo. Así es. Y además, bueno, tiene un frente, digamos... ¿Qué lees? Un frente político fuerte. Mirá. Yo quiero que vos me preguntes... Esto es buenísimo para todo el mundo. Caputo. ¿Caputo está bien en el cargo? No hay ningún problema. Bueno, hay gente que le está diciendo al presidente que lo saque. No creo que pase. Bueno. Escúchame. A ver, Franco Mercuriali. No, no, no vamos a hacer ese libro. ¿No lo vamos a hacer? No. Pero para yo te quiero... Bueno. Después lo vamos a hacer. Franco Mercuriali primero. Dale. Nicolú, vamos a contar este resumen de algunas noticias del día. Los cambios en producción. La Secretaría de Comercio se desdobla y vas a tener la Secretaría de Comercio Interior que va a manejar Werner, el actual subsecretario que pasa ahora a ser Secretario de Comercio Interior y la Secretaría de Comercio Exterior que se va a ocupar de las exportaciones. Hoy una reunión justamente en casa de gobierno estuvo el presidente Macri, la ministra Carolina Staley y justamente el Secretario de Comercio Interior definiendo precios cuidados, ¿no? Atentos obviamente a la suba de precios, a la inflación y a aumentar la canasta que se va a ofrecer el día viernes en los supermercados que hoy llega a 500 productos de precios cuidados en este contexto de inflación donde para septiembre se habla ya de una inflación del 5%. El otro dato también tiene que ver con la Casa Rosada. Si estuvieron los intendentes, sobre todo de la oposición, presentes, estuvo encabezado por la intendente de la Matanza Magario, reclamando que la devolución del fondo Sojero, ustedes saben que las exportaciones de agro todavía tenían retenciones y esas retenciones se coparticipaban un 30% que llegaban a los municipios. El 30%, bueno, para hablar de números, 14 mil millones de pesos recibieron de coparticipación durante enero-agosto de este año. Esto se cortó por decisión de Dujovne, el fondo Sojero no se coparticipa más a las provincias. Los intendentes fueron a reclamar una reunión con Macri para pedir que se los devuelvan porque saben que de acá a fin de año se pierden 8 mil millones y el año próximo se pierden 26 mil millones. Magario decía hoy, esto es para obras públicas que ya no van a tener presupuesto. Y el otro dato también del día, lo contaba Lu en la apertura, tiene que ver con Ezequiel Sabor, el embajador, el señor embajador de México que recibió a la Fragata Libertad en Bermuda, Zapatillas y Chomba. Básicamente fue subsecretario del gobierno de la ciudad, subsecretario de Trabajo, es un hombre del PRO, digamos, no hizo la carrera diplomática, no es un diplomático que estudió ni que trabajó en la Cancillería. Y hoy lo justificaron argumentando que estaba previsto realizar actividades náuticas y que él se enteró cuando llegó que había una formación militar y que tenían un almuerzo preparado y él estaba en Bermudas para las actividades náuticas. Fue la justificación de la Cancillería, pero desde la Armada había mal humor por la foto y el recibimiento en Bermudas que se viralizó hoy en las redes sociales. Las detenciones ordenadas desde anoche ya estaban firmadas por orden del juez federal Claudio Bonadio. Hasta ahora son 11 las personas detenidas, muchos de ellos empresarios que van a ser indagados en las próximas horas en los tribunales de Comodoro Pi. Más de 30 allanamientos. ¿Dónde fue la detención? ¿Cómo fue? ¿Con quién estaba? En su departamento, en el barrio Belgrano, en el capital, y él estaba con su familia, su mujer y sus dos niños pequeños. El 13 de agosto citada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a declarar por el escándalo de los bolsos con dinero es en la misma causa en la que hoy fuese detenido Roberto Barat. Me parece que hay también ahí como una de estas cosas así de la soberbia que te da la impunidad, de casi lo invisibilizaron a él, nunca lo tuvieron en cuenta, ni siquiera para entender que esos ojos también veían tanto como los de ellos. Crearon el Ministerio de Planificación como un superministerio, entonces tenía en una sola cartera todas las cajas. Tenía obra pública en lo que es vial y vivienda, tenía energía, tenía minería, tenía transporte. Entonces tenías en un grupo concentrado de personas una cartera gigante. Un modo podríamos llamar a Centeno, al chofer de Barata, como una especie de nuevo fariña, pero con mucha más memoria, con mucha más obsesión por cada uno de los detalles y demás. ¿Qué piensa sobre la detención de Barata? Son los cuadernos del chofer. Espáteme que la pueda... Bueno, ahí estaba un resumen de la causa de la que no paramos de hablar en el último mes. Hace un mes, hizo apenas un par de días, que empezó esta investigación, ¿no? Bueno, la investigación no. Es un mes que se conoció públicamente. Venimos trabajando en la investigación, más o menos desde... Creo que desde marzo ya. Eso con el juez Bonadio. ¿Cómo? Con el juez Bonadio. Con el juez Bonadio, sí, sí, sí. Estamos con el fiscal de la causa, ¿no? De los cuadernos, Carlos Stornel, gracias por venir. Es decir, ¿cuándo fue la primera vez que vio los cuadernos o que conoció la información sobre los cuadernos? La primera vez que vi los cuadernos fue cuando me los mostró Diego Cabot, que me vino a ver para presentarse a la fiscalía y me mostró, obviamente, los papeles que traía. ¿Lo creyó la primera vez que lo vio? Era difícil de creer. Era difícil de creer y teníamos que ser muy escépticos. Lo que pasa es que Diego Cabot ya tenía hecha una investigación sobre el tema, si bien era parcial. Me merecía, por supuesto, mucha fe la palabra de él. Es un periodista muy serio. Pero era muy difícil de creer que eso realmente existiera, que fuera cierto. Yo siempre lo digo, en casi 40 años que voy a cumplir en la justicia, era la primera vez que veía una cosa así. Y tenemos que ser muy cautelosos, ¿no? Porque muchas veces aparecen cosas de este tipo, pero que son inventos, son operaciones, son cosas extrañas. Pero eso, evidentemente, no lo era. Y el doctor Bonadio, cuando usted se lo lleva, ¿le pasó lo mismo? Le pasó lo mismo. Bueno, hice las presentaciones, iniciamos una investigación reservada. Es muy impresionante la investigación. Todos resultados positivos, pero la verdad yo tengo que conocer que el doctor Bonadio puso un empeño y un equipo excepcional a trabajar en esto. Y todo en reserva total. Todo en reserva total. Nos juramentamos eso en un primer momento. Era muy peligroso que trascendiera. ¿Por qué? Usted llegó a decir con Luis Majul, si se sabía que teníamos esto, nos podían matar. Bueno, es lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Es lo que pienso. Los intereses son enormes, las tramas son oscuras. Y bueno, si realmente eso era cierto, colocándonos al inicio de la investigación, realmente corríamos mucho peligro, caso de que eso trascendiera, que se supiera que nosotros teníamos esa prueba, que creo, yo creo hoy que más allá de Centeno y Jorge Vacía Lupo, que nadie más sabía que esto existía, ¿no? Eso fue lo que permitió avanzar. Creo que si se hubiera sabido que esto existía y que estaba en manos de un Jorge Vacía Lupo, de otra persona, hubiera corrido peligros el que lo tenía o el propio Centeno. Imagino que... Impresionante la frase igual, ¿no? O la lógica, ¿no? Que en una democracia, un fiscal, un juez, el equipo, la policía que entiendo que trabajó, estén trabajando en reserva por peligro de muerte. No sé si trabajamos en reserva precisamente por peligro. Trabajamos en reserva porque creíamos que era un tema realmente importante, que había que trabajar con toda seriedad y que el sigilo en esa parte era fundamental. Ustedes, a lo largo de ese día en que finalmente empiezan a detener gente, hasta hoy, que pasó nada menos que un mes, y es increíble, porque lo que se supo o la cantidad de gente que se arrepintió, por decirlo de alguna manera, hasta este tramo, es enorme. Hoy, trazando una línea, hoy, de la investigación, ¿cree que todavía hay una parte del empresariado, de la obra pública de este país que puede entrar al expediente? ¿O que hay pistas como para que haya más...? Sí, es evidente que en un tema tan grande no hay límites en cuanto a... No está agotada la investigación. Esto es obvio. Yo diría que esto es una primera parte de la investigación. ¿Una primera parte? Sí. ¿Hasta dónde puede llegar la causa? A cualquier parte. ¿Qué significa? No, no sé. Que no lo sé, yo no... No paré de sorprenderme día tras día desde todo el mes de agosto. Claro. Ahora, esto es para entenderlo, cuando se... Juego Nadio y usted lanzó esa primera redada que Diego Cauta escribió como la máxima redada en un caso de corrupción, no sé, miércoles, donde detienen a Centeno, a Barata, a Ferreira, Ustedes ya tenían muchas pruebas que todavía entiendo que no se conocen y mucha gente creyó que era solamente fotocopias de cuadernos o cosas que se fueron diciendo. O sea, el primero de agosto ya había muchísimo material para detener a toda esta gente y ya citar a la expresidenta con 13 días de distancia. Bueno, a Dios no iba a actuar si no estuviera la prueba consolidada y estuviera muy seguro de lo que hacía. Yo era consciente de eso y era consciente de que las pruebas que le teníamos a aportar, más las que produjera, por supuesto, él, que fueron muchísimas, tenían que ser lo suficientemente importantes como para proceder de la manera que se procedió. ¿Cómo fue, y esto es casi una pregunta más de la intimidad de un fiscal que tiene 40 años como fiscal, ¿cómo fue el momento? No, no, 25 como fiscal. En la justicia. ¿Cómo fue el momento, esa noche previa en que finalmente deciden que arranca, que el momento, que la investigación preliminar había llegado a un punto lo suficientemente profundo como para que, como dijo usted, consideran que había prueba para empezar a detener a esa primer camada de exfuncionarios y empresarios. ¿Cómo fue qué, perdón? ¿Cómo fue para ustedes? ¿Cómo fue el momento, digamos, ¿cómo fue esa noche? ¿Cómo fue esa previa? ¿Creyó que podía salir mal? No, no, digo, cuando deciden... que para este tipo de casos la experiencia ayuda mucho. Estábamos seguros que era el camino correcto. Obviamente que durante dos meses soñábamos con los cuadernos, porque lo mismo lo que hacemos era leer los cuadernos, subrayar, puntear, buscar datos, cotejar. O sea, eso hacía que no solo eso, sino hasta todos los días yo me voy a dormir y sueño toda la noche con esta causa. ¿Con qué sueño noche? ¿Cómo? ¿Con qué sueño noche? No puedo decirlo porque tendría que dar nombres, pero no quedaría bien. Pero sueño con la causa. Pero la otra noche soñé que estaba interrogando a una persona toda la noche. ¿A una persona que ya había interrogado o que le falta interrogar? No, que ya había interrogado. O sea, hay preguntas que le quedaron. Siempre hay preguntas que quedan, siempre hay interrogantes que quedan, otros nuevos que aparecen y por eso les digo esto es una primera parte de una investigación que espero que sea muy profunda. Se habla muchísimo porque ¿qué pasa? Estamos hablando de un cuaderno que registra básicamente los movimientos de coimas. Bitácora del delito. Bitácora del delito ¿no? Es un poco más que eso. Estos son cuadernos que registran la vida de un sirviente como era Centeno que era no sé si maltratado por su jefe pero que tal vez se sentía desconsiderado y que anotaba todo. Anotaba todo como todos los viajes que hacía donde iba con un nivel de detalle realmente asombroso. ¿Y quiere que va a aparecer algo de toda esa plata que iba de un lado para el otro en el autodescente? Bueno, de hecho yo creo que cuando el juegue Bonadio dicte las resoluciones de mérito va a hablar sobre el tema pero hay mucha que ya está encontrada y que está detectada y bueno falta sistematizar todo y presentarlo y presentarlo junto. ¿Qué sería eso? ¿Plata como que ya está encontrada en otras investigaciones por ejemplo? Está encontrada en otras investigaciones en bienes en cuentas en compras en efectivo en algunos casos bueno y obviamente seguir ¿Se encontró en plata en efectivo? La plata en efectivo se encontró en otra investigación pero obviamente son cuestiones que tal vez provengan de la misma fuente de recaudación ¿Cuántos arrepentidos van? 17 18 creo por ahí Cuando el primero fue de Boicochea ¿no? Sí No, el primero fue Centeno Sí, bueno Centeno después de Boicochea al empresario Sí ¿Usted imaginó que iban a llegar a 18 incluidos algunos de los empresarios? No, no No, no era impensable una catarata de arrepentidos La verdad que yo no lo esperaba ¿Y por qué cree que pasó? Porque creo que mucha gente vio los beneficios que podía obtener Hay gente hay gente de todos modos que vino aunque sin temor aún sin haber sido llamado se presentaron como imputados y pidieron declarar como arrepentido Hubo algún arrepentido que dijo quiero le dijo a a Claudio Banedio le dijo doctor yo quiero que usted sepa que no solo estoy arrepentido y buscando un beneficio sino que quiero que todo esto termine de una vez y para siempre hay arrepentidos que dijeron verdaderamente me arrepiento de haber hecho esto y de haberle dado dinero a esta gente distintas causas gente que hablaba que venían por la presión de sus familiares o que estaban hartos que querían cambiar la verdad que yo los veo a muchos de ellos sinceros ¿no? Te imagino es fiscal y ha sido fiscal de causas de corrupción en el kirchnerismo muchas digamos históricamente ¿no? Fiscal de la causa ¿no? la que terminó Menemprez sí pero imaginó alguna vez que la trama de corrupción funcionaba de un modo tan estructural tan organizado tan permanente y tan sistemático quizás lo pude haber imaginado lo que no imaginé es que podíamos probarlo pero probamos algo que creo que probamos algo que todos sabíamos que existía ¿no? que todos pensaban como cierto que existía ahora hay empresarios muy importantes ¿no? que se arrepintieron y dando cifras de dinero que son 200 millones de dólares ¿no? me pagos a Venezuela ¿cuál es la cifra que tienen más o menos calculada de que puede haber como dice Centeno se puede haber juntado con la distribución de los bolsos con dinero es difícil calcularlo es difícil calcularlo porque hay que hacer un trabajo más profundo que por supuesto lo vamos a hacer y porque además esta este sistema de recaudación era una parte de todo ¿no? era la parte que le correspondía a este ministerio y a determinado tipo de obras está hablando de planificación federal no de debido de planificación federal yo no quiero hacer nombres de personas y es difícil digamos tener hoy una idea acabada de cifras podemos barajar conjeturar ahora si a ustedes esto parece un tecnicismo pero muchas veces se plantean preguntas sobre esto si a ustedes en el marco de esta investigación surgen coimas o sistemas de corrupción en otro ministerio o en otras áreas o con otros protagonistas de ese sistema ¿lo siguen investigando ustedes o eso iría a otro lugar? si tiene relación con el ministerio nosotros si no se dará noticia del juez competente entre las personas que muchos de ellos son imputados pero que cuestionan esta causa una de las preguntas a las consultas tiene que ver con la ley del arrepentido con que dicen los que cuestionan una causa nutrida solo de arrepentidos ¿hay más evidencia en esta investigación y eso se va a ver en los procesamientos? sí, obvio sí, juega un adiós pero además ¿por qué quitarle valor de prueba a la dictación del arrepentido? o sea yo entiendo que no les guste a algunos pero lamento ¿puedo explicar bien qué es un arrepentido? ¿cómo funciona la ley? la ley otorga la ley otorga algunos beneficios al imputado colaborador digamos que quiera colocarse como imputado colaborador es decir el que aporte determinado tipo de datos la ley da un catálogo de quién puede ser arrepentido y qué cosas puede decir para ser colocado en esa situación y les da ciertos beneficios que beneficios que no puedo garantizar yo desde el momento yo puedo hacer el pacto pero esto lo va a revisar y esto es bueno que se sepa esto lo va a revisar no solo la cámara de apelaciones eventualmente la cámara de casación sino que lo va a revisar el tribunal oral si el día de mañana si el día de mañana hay un juicio hay un juicio oral digamos que la la pertinencia de de lo dicho por el arrepentido se va a evaluar en el momento de la sentencia eso permite que en el caso de que haya condena la pena se rebaje a las escalas de la tentativa es decir un tercio del máximo y la mitad del mínimo un tercio del máximo de la pena y la mitad lo cual hace que el imputado siempre que se pruebe lo que dijo lo cual hace que el imputado pueda llegar a aspirar en alguna circunstancia a una pena de condición de ejecución condicional que no es poco y en lo inmediato la ley permite también analizar todo el cuadro de medidas cautelares entre ellas la libertad a la luz de esa pena hipotética que se aplicaría hubo como diferentes como bisagra que se alusionan en la causa primero los empresarios y después exfuncionales no Huberti y sobre todo uno que se conoce muy poco de lo que el contenido que es José López yo sé que si le pregunto que dijo José López usted me va a decir que no que no se lo voy a decir entonces yo le pregunto ¿cómo estaba José López cuando declaró con usted? yo puedo decir que lo vi muy asustado asustado y miedo a que le tenía miedo él lo explicó pero no puedo decir él explicó a que le tenía miedo explicó por qué tenía miedo y explicó a lo mejor lo puede decir o a lo mejor no por qué ahora había decidido hablar y digamos porque él fue el protagonista de también se entiende de su declaración se explica eso porque no habló porque él está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito después de haber revoleado los famosos bolsos en donde había decidido eso tiene que ver con con articulaciones López tiene un gran defensor que es el doctor Gustavo Coleman que ha hecho una tarea realmente brillante y confío en que la siga haciendo pero son todas cuestiones que va a plantear Gustavo Coleman en el juicio pero quedaron más allá de que no podemos saber en esta conversación si usted lee la declaración de él sabe a qué tenía miedo por qué tenía miedo y por qué guardó silencio impresionante hay gente como hasta la propia Cristina Kirchner que planteó que la sociedad que sigue esto la opinión informada la opinión pública que está informada los periodistas se vive con esto se tapan muchas cosas usted a pesar de que soñó con la causa ¿cómo tiene otra vida? en este momento no tengo otra vida la verdad que no tengo otra vida tengo solamente solamente esto comer y dormir y tal vez comer con amigos y nada y no mucho más no, le quería preguntar por un hobby que es me dijeron que para relojes viejos pero no lo puedo ejercer mi hobby ahora como marcatizo torrado es mi verdadera pasión es la de desarmar desarmar relojes rombo más relojes de los que arreglo pero bueno esa es mi una última cortita que nos vamos ¿lo enoja que el gobierno hable tanto de los cuadernos como un factor que desestabiliza la economía? que digan lo que quieran la verdad no me tienen sin cuidado gracias muchas gracias gracias por venir y estas reuniones continúan van a continuar durante toda esta semana el cierre de la cotización oficial del dólar un dólar que bajó en relación al precio de ayer 39.25 como ves por detrás mío es el cierre de la cotización la reformulación del programa en el que estamos trabajando va a poder dejar atrás entonces estos días de angustia de volatilidad el apoyo del tesoro de los Estados Unidos a la Argentina se manifiesta a través del apoyo que como accionista efectúa en el Fondo Monetario Internacional pero confirma el ministro que no hay una intención de recibir ningún dinero o pedir ningún dinero extra a ningún otro banco central a ningún otro país y vamos con el repaso de lo que nos dejó el día de hoy en materia económica optimismo en los mercados ¿qué pasó? ¿qué cambió con respecto a ayer? los bonos se recuperaron ¿el riesgo país bajó? las acciones en Wall Street acciones de empresas argentinas saltaron hasta un 11% bueno fue un rum rum un rumor muy fuerte que corrió por Wall Street y por los principales bancos del mundo de que Argentina iba a recibir liquidez por parte del gobierno de Estados Unidos quizás a través del tesoro mediante un decreto o quizás mediante la Reserva Federal estadounidense entre 5.000 y 10.000 millones de dólares circuló en Wall Street que iban a llegar a Argentina para ayudar a salir de esta crisis cambiaria será así o no Dujovne hoy lo negó pero el mercado sigue operando como si eso fuese una realidad y hay que decir que si de mercado financiero hablamos tenemos que hablar de la cotización del dólar lo escuchábamos recién un dólar que bajó 44 centavos igualmente está alrededor de los 39 pesos ¿por qué bajó? principalmente porque el Banco Central sigue desprendiéndose de reservas fueron más de 200 millones de dólares que hoy puso en el mercado financiero para contener esa demanda desde que arrancó esta última corrida cambiaria ya se dio 1.900 millones de dólares de sus reservas al Banco Central y no es un tema menor porque el Fondo Monetario Internacional había puesto el grito en el cielo sobre que el Banco Central liquidara reservas para bajar el dólar y finalmente finalmente algo que tiene que ver con las deducciones de ganancias ¿hacia dónde van las deducciones de ganancias con hijos que se actualizan a partir de esta semana? A una suerte de intricado entre un matrimonio el 100% de la deducción ya no va a poder ser compartida o mamá o papá ¿y qué pasa si no se ponen de acuerdo? El fisco tiene que intervenir todo eso se viene también para los contadores por delante Gracias Marcelo Pagano Marcela se llama en general no dije Marcelo no, que hablé mal Marcela obvio ahí está viniendo le dijo Marcelo no, no ¿cómo me voy a confundir? estamos con José Urtubey vicepresidente de la UIA no, no soy vocal vocal sí de la Unión Industrial Argentina recién lo escuchaba Stornelli me imagino que sí sí, por supuesto además le dije que tuvo el mal gusto de dejarme el rating muy alto ahora tenemos la vara alta tenemos que empezar a mejorar y no le preocupó lo que dijo veo que no le preocupó exacto no le preocupó a mí no le preocupa nada para nada no personalmente no, ¿sabés qué? me parece que está bueno me parece que es un proceso que va a oxigenar mucho a la Argentina creo que es una bisagra entre lo que es el relacionamiento del sector privado con el sector público y más allá del impacto por ahí que puede tener por ejemplo en la obra pública ahora que ayude a una mayor recesión está bueno que en Argentina podamos realmente empezar de vuelta creo que va a ser una bisagra tuvieron un presidente de la UIA ¿no? la Juraín ex presidente arrepentido por eso tuvieron un hombre que fue presidente de la Unión Industrial Argentina y que hoy está preso sí sí, pero esto yo creo que obviamente va a ser más fuerte vos creo que hablaban de una primera parte porque obviamente sí, el fiscal dijo ¿no? es una primera parte sin duda y está bueno eso porque vamos a mejorar como argentinos por eso pero hay como organización una marca en lo que implicó la investigación de los cuadernos y los empresarios arrepentidos una marca en los industriales argentinos sobre este tema no, vamos ¿crees que te da el mapa de los industriales argentinos cuál es para que veas que no hay ninguna marca el 80% de la industria de la Argentina son pymes son pymes que así como son los más castigados no tienen nada que ver el único cuaderno que veo es del almacén para ver cómo llega el fin de mes con lo cual me parece que también está bueno también entender cuál es el entramado productivo en el que estamos operando y las medidas tanto económicas políticas o judiciales tienen una cabida muy limitada está entre los empresarios del enojo o de la comprensión con Macri yo la verdad que tenía mucho más expectativa del discurso del presidente en el día de ayer expectativa en dos sentidos en primer lugar que hubiese alguna medida que contenga a todo el entramado productivo que está ligado sobre todo al consumo interno que está hoy al borde de la quiebra y te diría en lo que es la cadena de pagos muy muy deteriorada las medidas fueron inoportunas las de comercio exterior porque claramente seguir cargando la presión tributaria sin discriminar lo que es aquellos sectores y aquellas cadenas que generan valor agregado es absolutamente contraproducente es una medida única no se había dado en la historia política económica explique cuál es la medida la retención es a las importaciones a las exportaciones industriales igual José seguramente muchas familias lo están escuchando y dicen nosotros venimos pagando impuestos cada vez pagamos más impuesto del impuesto de la góndola que es la inflación en algún momento le tocaba a los empresarios o no si pero Marcelo vamos a ser francos vamos a ser francos acá y no Marcurial vamos a ser francos la verdad acá la presión tributaria en la Argentina es la más elevada de toda la región hoy estás casi en un 50% pagando tributos que no te devuelvan pero estamos en una recesión estamos acudiendo al Fondo Monetario Internacional porque no hay ingresos alguien tiene que ponerlo no más que ponerlo hay que generarla si vos tenés todo basado en ajuste 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 vas a llegar al año que viene la mitad del entramado productivo deteriorado y no vas a tener cómo producir para pagar la cuenta yo creo que en parte no podés hacer semejante ajuste casi 580 mil millones de pesos en el mercado interno sin tener previsto también una mínima contención para poder encender motores de desarrollo ahora lo que estamos hablando las medidas van fuertemente hacia los que exportan también es completamente inusual una devaluación de este tamaño eso le genera una diferencia también muy distinta a lo que puede haberles pasado pero fíjate lo que pasa con la competitividad cuando la miras solo del tipo de cambio en la historia argentina lo que necesitamos es buscar competitividad sistémica con otras variables hoy en la argentina no tenés financiamiento capital de trabajo lo básico hoy la tasa de referencia es el 60% tenés una presión tributaria de las más altas de la región por lejos y que no tiene con la informalidad sumado a la informalidad no tiene ningún tipo de contraprestación tenés un mercado interno deteriorado tenés una inflación vamos a cerrar de acuerdo a lo que dice el ministro 42% entonces y venís ¿sabes cuánto es la actividad industrial de este año? es 5 puntos abajo que el 2015 o sea todavía nos recuperamos 5 puntos abajo del 2015 entonces creo que cuando hay sobre todo un valor agregado enorme no es lo mismo decir bueno ahora empezaron a exportar se están llenando de plata y que rebalse por supuesto ya venimos colaborando con todo nosotros hace ya en el gobierno anterior veníamos con una caída de entre 3 y 4 años caídas o estancamientos el último periodo del gobierno anterior y en este gobierno se pronunció la caída ahora José ahora tuvimos una caída del 8% en las ventas en agosto 8,4 en general lo que es pequeños comercios acaban de llegar listados a supermercados alimentos con una remarcación del 20% esta semana ¿cómo se explica esta ecuación para los empresarios? si no hay poder adquisitivo suben los pesos igual bueno no globalicemos el industrial no fija precios distintos de supermercados donde creo que ahí tiene un trabajo la secretaría no, no los proveedores están acercando esas listas o lo dicen los supermercadistas bueno te aseguro que hacerles el estudio y desde lo que sale de la industria para adentro no salen con esos precios te aseguro porque no, no con la recesión que hay es imposible hoy que pueda pasar eso ¿cuánto tiempo cree que va a durar esta recesión? cuando empezó la crisis financiera decían que era un semestre hoy con esta situación ¿cuánto cree que va? el gobierno dice que el primer semestre del año que viene podría empezar a repuntar la economía claro yo sabés que me pasa estoy cansado un poco de los que me acuerdo de los semestres el primero que se lo dije a Pratia en su momento el segundo semestre nos recuperamos le digo señores acá no hay soluciones mágicas en la medida que no haya medidas conducentes no creo en conceptos indeterminados vamos a estar mejor o el segundo semestre o el primero vamos a mejorar sí creo que es una crisis que va a durar por lo menos 10 meses y sí creo que en la medida que se lleve una conducción de política económica razonable podemos empezar a despegar pero si no no sé cómo va a quedar la foto del entramado productivo que va a estar quebrado pero se está llevando adelante una política económica razonable o todavía no hay nada hoy yo veo una política más ligada al ajuste por lo que te decía recién que algo que también tenga un porcentual ligado a reactivar todavía no está el presupuesto ahora le quería preguntar esto de todos los presidentes de la democracia para acá por lo menos ninguno conoce mejor la Unión Industrial Argentina que Macri sin duda el tío fue Blanco Villegas fue presidente de la Unión Industrial en los 90 él mismo fue miembro bueno por eso por eso ayer el presidente y coincido con él calificó las medidas como malísimas él las calificó como malísimas entonces ¿qué hacemos? bueno yo le digo cómo la calificó el presidente ¿y por qué cree que las tomó? bueno me parece que porque se fue llevando la situación a un extremo que el margen de maniobra se redujo a la nada yo esto no estoy haciendo leña del árbol caído hoy lo vengo diciendo hace dos años y medio que teníamos que fortalecer oferta productiva que no podíamos seguir especulando con el capítulo Levax que las inversiones que estaban viniendo supuestamente la lluvia de dólar estaban viniendo en términos especulativos a la Argentina o sea que ¿y el peronismo propone algo distinto a lo que vimos? porque digo también venimos de 12 años donde también escuchamos industriales quejarse que no somos competitivos pedir también devaluación ahora sabemos que muchos de los empresarios pagaron coimas para hacer negocios o para tener algún beneficio y está muy bien lo que decís vos primero no generalizar es decir algunos o muchos no sé qué de los empresarios o funcionarios creo que yo digo para mirar un futuro porque si no el que está mirando es que el futuro el futuro de la el futuro del desarrollo los pequeños comercios las pymes que hoy tienen que pagar sueldos ahora a fin de año tienen que pagar guinaldos ¿qué banco le va a dar un crédito si no hay crédito? ¿a qué tasa te va a dar? ¿y qué pymes lo va a tomar si están arriba del 60%? es la tasa más alta del mundo ¿no? pero por supuesto esto no existe no existe y de la región de los emergentes pero por supuesto pero a lo que voy vos me preguntabas qué va a ser el peronismo ¿sabes qué pasa? es el tema pendiente de la industria en la Argentina es el tema pendiente por lo menos en los últimos 40 años hemos fracasado en intento tras intento de buscar realmente un avance en un modelo industrial sin duda te lo digo muchas gracias José no por favor es vocal de la Unión Industrial Argentina después de la tanda tal vez hacemos la ruleta del Congreso el libro gordo del Congreso todo eso y Macri con los gobernadores el martes hay café con medialunas ¿su hermano va? el martes no le pregunte deberían preguntarle yo hoy estoy preocupado a ver cómo nos fue en el rating porque le voy a llamar a Stornelli para ver si ahora lo llamo a Stornelli a ver si gané o no yo compito hasta en el rating mira lo que dice ah bueno nos vemos a la tanda creo que le fue feo al destino conmigo al final si perdón me estoy enganchando si me parece que los gobernadores del PJ que pidieron la reunión con Macri ayer es como que dijeron hay un naufragio y ya tenían el salvavidas puesto si si y Massa se subió a la lancha y la timonió para contar que están pidiendo expliquemos la metáfora expliquemos la metáfora ayer contamos lo contaste vos de hecho que los gobernadores se juntaron los gobernadores con Massa blablabla y que están pidiendo una reunión con el presidente si bueno cuando salieron ¿dónde era la reunión que nunca me acuerdo en el CFEI en el Centro Federal de Inversiones exacto vos sos joven pero ahí fueron las reuniones en el 2001 con Rucauf y todo no me acuerdo no estaba acá situación que era mucho más grande cuando salían de ahí ya sabían ya sabían que estaba organizada la reunión con el presidente que en principio como contamos ayer el jueves se reúnen todos los ministros de economía de las provincias con Frigerio hablan no hablan de amor hablan de plata y el martes es como para los gobernadores en PJ y todo es hablar de amor para todos los gobernadores en particular porque está bien porque cada uno tiene su provincia bueno voy a agarrar el teléfono porque quiero leerte una cosa sobre eso entonces el martes está confirmado a las 5 de la tarde hay una reunión de Macri con los gobernadores la que ya sabían ayer cuando pedían la reunión con Macri un naufragio con el salvavidas puesto exacto pero 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 decime que buena la metáfora es buenísima y que Massa va manejando la lancha pero que es lo importante de esto además cuando digo hablamos de plata y no de amor es que la reunión si se quiere con Macri va a estar Marcos Peña va a estar Frigerio va a estar todo el mundo pero en general ahí no discutís el hilado fino entonces que hicieron todos los gobernadores de la oposición que hicieron todos se van a reunir en una casa de provincia no saben cual provincia que apostamos Tucumán bueno yo digo que no no importa en una casa de una de las provincias las provincias tienen todas casas acá en la ciudad de Buenos Aires y lo van a llamar a Frigerio vení Frigerio hablemos en serio antes de ir a hablar con Macri o sea cuando estén todos los gobernadores en Buenos Aires el martes se van a meter en una casa en una provincia van a levantar en la casa rosada que es la casa de todos van a levantar el teléfono van a llamar a Frigerio que yo creo que también ya está la debes saber va a ir bueno yo creo que va a ir yo creo que ya lo arreglaron también y acá te quiero decir algo más esto incluye a todos no el peronismo todos los gobernadores claro Miguel Liffin que no fue al CFI primero propuso la casa todo la casa pero bueno lo cierto es que propuso la casa de Santa Fe ya sabía donde era no, no sé dónde bueno yo te apuesto Tucumán no saben dónde es bueno 257 diputados 72 senadores tengan miedo porque Luciana sabe todo sobre ustedes y ahora lo va a contar me agarrás leyendo mira 256 diputados uno está preso pero tengo 72 senadores tengo 5 sí sí jugamos al libro gordo del congreso sí ¿sabés qué es lo más lindo de este libro gordo del congreso? ¿qué es el libro gordo del congreso? lo hace directorio legislativo que es un ONG con el aval de un montón de empresas y de organismos que los ayudan y que es un trabajo hermoso que lo hacen todos los años y que a nosotros los periodistas nos hacen a mí me encanta yo me lo leo todos los años ¿qué es? sin duda que es un poco ¿qué hacen nuestros legisladores? ¿qué hacen? no te van a trabajar ¿cuánto te cobra un legislador? ¿querés? decime pregúntame ¿al azar? ¿al azar? no para ver Diego Bocio ¿a ver Diego Bocio? ¿cuánto gana? no tengo la menor idea 500 lucas porque le preguntan acá al legislador lo que vamos a contar 350 lucas no ¿cómo va a ganar un diputado nacional? voy yo y prende el fútbol de congreso si ganan 350 lucas 350 lucas no ¿cómo se prende el fútbol? 162.600 en bruto más gastos de representación ah ¿cuánto? 7.000 le quedan 150.000 pesos en la mano a ver chequélo con otro pregúntame más no chequélo con cualquier otro diputador acá tengo Julio de Vida no no pero chequélo con otro diputado ahora te voy a mostrar Julio de Vida ¿querés ser Julio de Vida? yo quiero saber ¿qué proyectos presentó el arquitecto Julio Miguel de Vida antes de ser como dice un preso político? proyectos presentados 2017 responsabilidad social ¿me puedo quedar ahí? ¿por qué? porque la mujer de De Vida Alessandra Minichelli ¿qué tiene? una un organismo ¿cómo se llama? una empresa una empresa responsabilidad social empresaria que son bueno somos dos brutos ninguno vas a explicar no no sí 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 explícalo ese proyecto de ley es porque es como que se otorguen beneficios impositivos a empresas que además de ganar dinero hagan cierto trabajo social justo justo porque la empresa de la mujer es de eso no es que lo hace gratarola dice vení empresa yo te ayudo a tener responsabilidad social la tenía con la mujer de Morena y Sepanyar y el marido dice que hay una ley de responsabilidad social o sea tendrían que todas las empresas decir regular bueno vamos porque sabe del tema no lo dejas tranquilo la mujer te cobra responsabilidad social veime otro Máximo Kirchner seguimos con Kirchnerista bueno dale Máximo Kirchner un dato sobre Máximo Kirchner mirá ¿cuánto gana? esto ahora te lo digo ganan más que bocio ¿cómo puede ser? pero esto lo que hacen es le preguntan primero al diputado del senador acá hay mucha información en principio entonces habló Máximo entonces el diputado del senador responde en términos generales bueno Máximo veo un asterisco digo ¿qué pasa con Máximo? voy abajo a la fecha del cierre no obtuvimos el formulario completo obvio Máximo entonces la fundación directora legislativa que insisto trabaja muy bien lo hizo a través ¿cuánto gana? medios gana igual que bocio el sueldo bruto pero tiene un adicional por desarraigo sí pero vive en San Telmo pará en la mano 142 mil pesos en la mano igual que bocio más gasto de representación igual que bocio 20 mil pesos más desarraigo 23 mil 105 con 58 más más la opción elegida para el régimen de pasajes según se lo te acuerda el lío que se armó con los pasajes en ese se olvidó no porque bocio no es del interior sí creo que también lo tiene bocio pero vive acá en San Telmo Máximo bueno ¿qué proyectos tiene el diputado líder de la cámpora? no está bien se van en línea con su después te cuento otros pero esta administración financiera del sistema del sector público no no dejamos no no porque quiero decir esto vamos a estar a 5 de la mañana si quieren comunicarse con el diputado Máximo Kirchner para que responda porque es empleado de todos nosotros no es un empleado técnicamente bueno es un funcionario es un servidor público acá tenés el teléfono si lo querés dar 4127 7100 interno 3740 3732 si querés saber creo que no respondió nada llámenlo es un formulario no lo quiso llenar no puso no tiene página web acá está no es un scratch es el teléfono público no no esto es información pública por favor y es muy importante ¿tenés llenado? tengo para te hago el medo Alfredo Almedo para que seamos heterogéneos con la gente que estamos eligiendo David está peleado con Máximo escuchá Olmedo de la Campera Amarilla Olmedo de la Campera Amarilla sus proyectos creación del registro de embarazos en todos los organismos públicos y privados de la Argentina creación del registro de embarazos en los organismos públicos ¿con qué objetivo? escuchá esto no lo dice acá el otro proyecto que tiene declarase el 11 de junio de cada año como día nacional del altruismo y el coraje en honor al soldado conscripto Oscar Ismael Poltronieri son los dos proyectos 11 de junio exacto y también ¿cuál es el día? de cada año no pero ¿qué día? de patro team del altruismo y el coraje en honor al soldado conscripto Oscar Ismael tengo el último el último el último Menem Menem Carlos Saúl no quiso responder cuántos empleados tiene no quiso responder si donó parte de su sueldo no quiso responder nada de eso mañana te digo cuánto ganas ¿hasta mañana? sí a qué parte quiero se afó Cristina quédense en A Dos Voces un programón está el ministro Dietrich y algo más en principio nos vemos mañana chau que descansen chau un opacity Gracias por ver el video.